Oye Charles, ¿podemos ir a Little Caesars? Please, 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 no seas así, así. No, Madeline, no te lo mereces, porque te portas muy mal. Por favor, por favor, por favor, quiero ir a Little Caesars a comer pizza de peperoni y palitos de pan, por favor. ¿Qué no? No, Madeline, no te lo mereces, porque eres abusivo y tarado. Ese pendejo de mierda Charles no me quiere llevar a Little Caesars. Ya sé, voy a meterle un ojo de zombie a Charles, jajajajajaja. Ya tenemos ese frog eye para meterlo a Charles, jajajajaj. No, 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 ¿o me lo tragué? Madeline estúpido, no, 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 no. Gracias a ti me tragué un ojo de sapo. Gracias a ti Charles tendrá náuseas y no podrá vomitar ya es todo Estás castigado castigado por 486-49-36-49-30-69-04-39-94-36-39-60 días